Hola que tal saludos, maqueta del cloroplasto, materiales, rotulador, cúter, tijeras, silicón líquido, pincel, pistola de silicón, pintura acrílica verde, una charola de plástico transparente, una hoja de acetato, 3 tiras de foamy verde, 2 tiras de foamy rojo, 10 tiras de foamy amarillo y 30 círculos de foamy verde de 4 centímetros. Comenzamos con las membranas. Sobre la hoja de acetato colocamos la charola, trazamos su contorno y recortamos. Con acrílica verde y agua hacemos una mezcla, pero que sea más agua que acrílica y pintamos el interior de la charola. Ahora pintamos solo un lado del acetato y los dejamos secar. Con el rotulador trazamos la mitad del contorno de la charola y la recortamos. Una tira verde la pegamos alrededor de la abertura. Esta es la membrana externa. Sobre el recorte que sacamos trazamos la misma forma, pero de un centímetro y medio hacia adentro y recortamos. Volteamos la charola y sobre la membrana externa pegamos el recorte. Una tira amarilla la pegamos alrededor del segundo recorte. Esta es la membrana interna. Colocamos un pedazo de acetato sobre la abertura. Cortamos a la medida. Y la pegamos detrás desde la membrana externa. Este es el espacio acuoso, llamado estroma. Anillo de ADN. Pegamos entre cruzadas las puntas de las dos tiras de foamy rojo. E iremos trenzando las dos tiras. Pegamos al final. Y con esto formamos un círculo. TILACOIDES Y GRANAS Cada uno de los círculos representa un saco aplanado, llamado tilacoide. Agrupamos en pilares de 5 u 8 tilacoides, dependiendo la altura de su membrana. Cada pila de tilacoide se llama grana. Así formamos las granas de tilacoides que quepan en la membrana. TILACOIDES DE LESTROMA O LAMELAS Las tiras amarillas serán los tilacoides del estroma. Agarramos una lamela, la enrollamos alrededor de una grana, pegamos y recortamos en sobrante. Así hacemos con cada grana, y guardamos los sobrantes. Armado del cloroplasto. Sobre la base, pegamos todas las granas. Con las tiras sobrantes, unimos las granas por las lamelas, pegando las tiras entre estas. Pegamos el anillo de ADN entre las granas. Y para cubrir su interior, le pegamos sus membranas. Con esto ya tenemos terminada la maqueta del cloroplasto. Solo falta acomodarla en una base, y colocarle sus nombres. Bueno, este video lo he resubido, más compacto y fácil de entender. Espero les guste, compártanlo, comenten, suscríbanse, regálenme un like. Y hasta el próximo tutorial. Bye. ¡Gracias!